Bueno, y vamos a extender un poquito más el comentario de, antes de irnos a la pausa, ¿cuánto...? Nosotros hemos estado con los chicos conviviendo desde que empezaron a salir de la casa, enero, febrero, para acá. ¿Cuántas veces los hemos visto? Bajoneados, llorando, un poco angustiados, peleados, que hace mucho no veo mi familia, que no hablo con este, que mi novia, que Buenos Aires me está matando. Muchas situaciones difíciles que tuvieron que vivir cada uno de los 18 integrantes del gran hermano anterior y que estuvieron siempre aquí en AM, ¿no? Han pedido permiso para ir a su casa, para saludar a los familiares, por todas las instancias. Los familiares llamando para ver si realmente lo que se comentaba en la televisión era real o no, mucha repercusión, obviamente, al participar de gran hermano. Y el hecho de que los familiares también se hicieran famosos, por decirlo de alguna manera, conocidos y fanáticos del programa. Bueno, en este caso, como siempre, los familiares apoyando a los chicos y lo hacen de esta manera. Presta atención porque es muy emotivo. Somos los papás de Leandro. Leandro, como en este momento no podemos estar con vos, queríamos dejarte un mensajito. Queremos que sepas que estamos orgullosos de vos, muy contentos de que hayas logrado lo que realmente anhelabas y esperamos que puedas emprender tu camino de ahora en más en lo que a vos te gusta. Él ya ganó en un montón de gente, en los familiares, en los amigos, en todo el país, donde él quiso mostrar que él podría estar con todos. Más allá de que esté en una final, ¿no? Que para él es importante en el sentido de ser, bueno, yo llegué a esto porque realmente me gusta. Leandro, te queremos mucho. Mucha suerte. Hola, soy la mamá de Damián. Quiero decirle que le deseo mucha suerte, que estoy media triste porque no podemos estar ahí con él. Y vos sabés, Tato, que nosotros te seguimos a muerte. Quiero que sepas que te deseo toda la suerte del mundo y que sea lo que Dios quiera. Cualquier cosa va a estar bien. Bueno, Tato, te mando un beso grande. Espero que tenga toda la suerte del mundo. Y te mando un beso al negro, que también te quiero mucho. Y sabés que te aguantamos. Y bueno, si ganás, buenísimo. Y si no, seguí adelante como vas. Que pienso que vas a tener un futuro y te va a ir bien. Porque siempre todo lo que te propones, siempre lo lográs. Te mando un beso enorme y te quiero mucho. Te mandamos, Dami. Yo soy Patricia, la mamá de Agustín. Y quería desearle la mejor de las suertes por haber llegado a estas instancias. Quería decirle que lo quiero mucho, que sus hermanos también, a pesar de que no pudieron estar acá. Y que, bueno, estamos orgullosos de vos. Sabemos todo lo que te cuesta a vos hacer todo esto y el esfuerzo que ponés para llegar a lograr tus cosas. Y hubiera querido estar con vos, pero no pudimos. Así que, bueno, suerte. Un beso. Bueno, somos papá de Gabriel. Es un placer poder estar en contacto otra vez con todos ustedes. Y bueno, acá con la mamá. Estamos esperando el resultado de la final. Muy contento, muy ansioso por todo esto que está pasando con Gaby. Te mandamos de salud y un fuerte abrazo para vos y para todos tus compañeros. Que tengas muchísima suerte el lunes. Y vos sabés que por mi tratamiento yo no puedo viajar. Así que, pero vos sabés que mi corazón está al lado tuyo. Suerte, hijito. Te amo mucho. Éxito, Gabriela. Éxito, Gabriela. Éxito, Gabriela. Mucha suerte. Ahí están los papis. La familia tan querida por cada uno de ellos. Bueno, ahora, ahora que sus papis, sus familiares les hablaron, comenzando, como está la opción, Agustín, le vas a mirar la cámara acá de Rady, o la que está enfocando, la lucecita roja, y le vas a decir en 20 segundos a tu familia lo que quieras. No, te... bueno. Me gustó haberlo visto a mi mamá por la tele. Hace bastante que no la veo también. Y a mi hermana y a mi hermano también. A mi hermana estuvo el fin de semana acá conmigo, pero a mi hermana hace bastante que no lo veo. Y ahora de estar viajando, se fue. Tuve un viaje con sus amigos. Así que, bueno, a mi abuela también, a Mima, un beso grande. Y ya los voy a ver pronto. La semana que viene me voy a chaguear, así que los voy a ver a todos. Muy bien. ¿Namia? No, bueno. A mí se sabe que yo soy muy familiero y que a mí una de las cosas que más extraño de estar acá en Buenos Aires es estar con mi familia. Así que nada, verlos en la tele a mí me encanta. A mi bien, a mi hermana, sabe que la quiero. A mi hermano que está tan lejos y tan salta, sabe que es mi mejor amigo. Y me voy a poner más, no puedo creer. Tranquilo, maestro. No, no puedo creer, no puedo creer. Y bueno, a mi abuelo, que también lo quiero mucho, a mi viejo. Y bueno, a mi abuelita que está en el cielo, que le mando un beso grande. Qué lindo. Y a todos, a mi abuelo también, y a mis tíos, a todos, realmente a todos. A toda la familia. ¿Lean? Bueno, yo les quiero decir a mi mamá y a mi papá que la verdad, chicos, sale muy lindo en cámara. Muchas gracias por el saludo, la verdad que hacía mucha falta. Ellos saben, ustedes saben que lo que yo más quería es llegar a la final de acá, que para mí siempre fue más importante que incluso mi gran hermano, porque esto de artístico me gusta muchísimo y quería estar junto con los chicos haciéndolo y bueno, la verdad que estoy muy contento por eso. Muchas gracias a todos ustedes por apoyarme desde siempre, a mis hermanitas que vinieron el día de la arena. Y bueno, a mi bisabuela, Irma, que estás ahí en José C. Paz, te mando un beso enorme que estás medio enfermita. Te quiero mucho. Gabi, yo quiero decirle a mi mamá y papá que los quiero mucho, los extraño, a mis hermanos, a mi hermano que está en Estados Unidos, les mando un beso enorme, que los quiero mucho y los extraño. A todos mis tíos que están en Estados Unidos, que hace como 10 años que no los veo, ahora me están viendo por la tele, sé que me están viendo, sé que les mando un beso a todos mis tíos, mis primos, mi abuela, a mi abuelo que está acá en Argentina, un beso enorme a todos, gracias por el apoyo de todos mis tíos. Mirá, gracias a todos. Muy bien, están emocionados, mirá, los chicos allá, Nadia, Edith, están todos ahí a punto de moquear porque también vivieron lo mismo que ustedes, más allá de esta final de Gran Hermano de hoy, de Hermanitos Afuera, de toda la competencia que hemos hecho aquí en AM, todos han pasado por las mismas situaciones que ustedes, los que son del interior, los que son de aquí, el recibimiento del público para con las familias, el impacto que genera también en que tus familiares se hacen famosos o reciben el cariño por tu hijo y demás, ¿no? Exactamente, bueno, pero yo digo, ¿por qué los chicos no digan todo esto personalmente? ¿No te parece que sería bueno? Sería muy difícil porque los padres no están acá.